¿Qué es la planificación de la agenda de estos primeros meses del 2024? Trabajando en la planificación de la agenda de estos primeros meses del 2024, en una gestión del Ministerio de Ambiente que con la interés de Tacuarembó tenemos mucha colaboración, mucho trabajo en conjunto, empezando con lo que tiene que ver con toda la gestión de residuos. Se firmó un convenio en las últimas semanas del 2023 para trabajar en el cierre de los vertederos, en particular del vertedero de Tacuarembó, la construcción de un recién sanitario, plantas de transferencia y recuperación en el resto de las localidades. Estamos trabajando mucho con la iniciativa del Río Negro, que es un proyecto, un programa en realidad del Ministerio de Ambiente junto con Industria y Ganadería, pero que tiene que ver con esta cuenca tan importante para el país y que está muy vinculada al departamento de Tacuarembó. Con la Dirección de Ambiente de Tacuarembó hemos trabajado mucho con lo que es la educación ambiental y este año tenemos un desafío muy importante, trabajar con las escuelas rurales en la sensibilización de la importancia del cuidado de los recursos hídricos subterráneos, en particular el acuífero guaraní. Ustedes saben que el acuífero guaraní en el eje de la Ruta 5, desde Curtina a la frontera, tenemos la zona de recarga y allí tenemos que ser muy cuidadosos de lo que hagamos en superficie porque eso afecta la calidad del agua subterránea. O sea que hay muchos temas en agenda con la Intendencia de Tacuarembó, con los municipios también, que hemos trabajado mucho en gestión de residuos, a partir de la iniciativa para el Río Negro, en lo que es el programa Municipio Sostenible, que apunta a fortalecer las capacidades de los municipios en los temas ambientales con apoyo técnico del Ministerio, ya que allí tenemos mucha tarea en común, que seguramente durante este año la desarrollaremos en profundidad. Bien, ¿qué nos puede adelantar de lo que es el nuevo basurero? ¿Qué detalles están avanzando junto con la Intendencia? Bueno, en principio tenemos que lograr que haya un cierre total de los vertederos en todo el departamento y que en las localidades importantes, en el eje de la 26, en el eje de la 5, tengamos plantas de transferencia, que suponen lugares donde se reciben los residuos todos los días, se recupera lo que vale, el 50% de la basura hoy, que generalmente tiramos, tiene valor, papel, cartón, metal, nylon, son materiales que se pueden recuperar, eso deja de impactar negativamente en el ambiente, porque no contamina, no se entierra, pero además la recuperación generamos valor económico y aparte un componente social de empleo para gente que puede trabajar en ese tema. O sea que allí vamos a generar estas plantas de transferencia y luego el relleno, que va a tener que estar ubicado en lugares estratégicos, seguramente en las proximidades de la ciudad de Tacuarembó, pero que tenga unas características y unas condiciones de, primero, cercado, para que nadie pueda entrar al lugar, hay una solamente puerta de acceso con balanza y con seguridad, luego unas celdas que se impermeabilizan para que esto no tenga afectación de líquidos en el subsuelo, con la recopilación de esas aguas en una pileta de tratamiento de aguas residuales y con la captación del gas para que esto tampoco se descontrole y pueda generar incendios. O sea que hay toda una serie de condiciones ambientales que se van a llevar adelante y que conjuntamente con técnicos de la Intendencia y del Ministerio que están trabajando en conjunto, seguramente vamos a poder avanzar mucho este año y esperemos inaugurarlo pronto. El predio que se está manejando se encuentra aproximadamente entre Batoví y Bonilla. Hay vecinos que no están de acuerdo con que se instale ahí este nuevo sitio para arrojar los residuos. ¿Usted le puede brindar la garantía a los pobladores que no va a generar un gran impacto en lo que tiene que ver con su zona? Ah, por supuesto. Basta ir al relleno sanitario que está más cerca acá de la zona norte, que es el de Paso de los Toros, ver cómo funciona y darnos cuenta que allí a pocos metros del relleno uno no se entera si no le dicen que hay un relleno sanitario. Un lugar de disposición final de residuos que se hace con todas las condiciones y con todas las seguridades para que no impacte en el ambiente, ni en el propio predio, ni por supuesto en su entorno. Es un tema también de cambio cultural, tenemos que en algún lugar hay que disponerlo. Lo que el Ministerio de Ambiente está dando las garantías y técnicamente todas las seguridades para que justamente estos impactos ambientales no afecten ni a vecinos ni siquiera a los trabajadores que van a estar allí en el emprendimiento.